Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará Es el comienzo de un amor, es el final de una ilusión Es el abismo a la obsesión, es un aliado a la creación A veces cura, a veces no Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará Es la antesala de un querer, la limitante del placer Es el mañana, es el ayer Todo empieza, todo acaba, nada se da igual Todo gira y de la nada vuelve a conectar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo nace, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará A veces guarda una verdad Y en ocasiones es fatal Es un suspiro, es un adiós, es un aliado a la creación A veces duele, a veces no Todo empieza, todo acaba, nada se da igual Todo gira y de la nada vuelve a conectar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo empieza, todo muere, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual Todo gira y de la nada vuelve a conectar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo mata, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo empieza, todo va a pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video